Es el momento de sentir la fuerza vital, la calidez, las energías renovadas. Aquí están los profesionales cubanos, la experiencia para guiarte, la ciencia de un país enfocados en ti, para que tus pasos no tengan fronteras. ¡Gracias! Aquí puedes encontrarnos dispuestos a compartir saberes. A multiplicar la vocación, el humanismo. ¡Gracias! 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 En esta isla, donde la naturaleza desporta su riqueza, todos los caminos conducen a sanar. Servicios Médicos Cubanos. Compromiso con la vida. Tenergấs Tenergdio Médico